Hola mi querido Leo de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está tu energía, cómo está la energía de esa persona de interés, bueno, qué nos dicen los oráculos y los ángeles para ti, vamos a comenzar con el consejo de un ángel, aquí hay una cartica que quiere salir, salieron dos, salieron dos, vamos a empezar por esta que salió así disparada, te dice, ángel de la reconciliación, que me reconcilie con lo que he dejado detrás de mí, con tu pasado, con acciones, personas, perdonar, hacer ese acto de reconciliación tuyo, tuyo, eso es importante y el amor eterno, el ángel del amor eterno te dice, al dejar entrar el amor permanece en mi alma por siempre, tú dejas entrar el amor a tu vida cuando te reconcilias con el pasado, porque cuando aún cargas con esas experiencias del pasado, negativas, de pronto algún llanto, rabia, oro, desesperanza, ansiedad, estás impidiendo que la frecuencia del amor entre a irradiar tu vida y si tú estás en frecuencia del amor, significa que estás en una alta frecuencia, una alta frecuencia que te permite conectar más fácilmente con la divinidad, con esos milagros que tú quieres ver realizados. Entonces, bueno, ahí está el mensaje de los ángeles y vamos a revisar tu energía, Leo. Leo, cuéntame si es la primera vez que estás acá o ya me has visitado varias veces, me gustaría saberlo. Vamos aquí a revisar cuál es la energía general para Leo, Sol, Luna, ascendente o Venus. Y también te recuerdo que esta es la energía general para tu signo, así que no va dirigido a una persona en especial y puede coincidir total o parcialmente contigo. Mira lo que salió aquí, me encanta, mira. Si has tenido preocupaciones financieras, ya, tú estás saliendo de ese estado, estás dejando atrás y muchos de ustedes ya han perdonado personas que de pronto los traicionaron a nivel sentimental y a nivel económico también, ¿sí? Que hubo de pronto alguna pérdida económica. Ya muchos ya han transitado ese proceso y están viendo que se abren las puertas de la abundancia, del valor, de la economía y del dinero para ti. Entonces, mira todo lo que hace esta reconciliación con el pasado y abrirte la frecuencia del amor. Te permite entrar y cerrar esa puerta, entrar a un nuevo ciclo. ¿De qué? De prosperidad económica, personal, laboral, profesional y también para abrir la puerta del amor. Me encanta, me encanta, me encanta eso para ti. Está súper positivo, Leo. Leo, tú con ese Astro Sol que tienes como regente, aprovechalo mucho. Vamos a revisar cuál es la energía de tu persona de interés hacia ti, en el amor. ¿Qué nos dice esa persona de interés para Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus? ¿Qué nos dice? Pues mira, aquí hay un éxito para ustedes dos, pero tremendo a nivel de amor y a nivel económico. Acá habla de una persona, aquí se muestra la figura de un hombre, pero es la energía, una energía fuerte. Percibo que puede ser Aries, Sagitario, Leo. La percibo también como otra energía, Leo. O tú estás allí muy presente en esa relación que viene, quiere conquistarte, atrapar ese corazoncito tuyo y viene a abrir esas puertas de la reconciliación, la felicidad, tanto para él, en su vida, para abrirlas contigo. O sea, te ve a ti y dice, esta es la persona en donde yo puedo recuperar mi felicidad personal, sentimental y llega la abundancia en eclosión para esta relación entre ustedes. Así que recuerda, reconcilia con el pasado para que todo esto pueda vibrar y llegar a tu vida. Ahí está el potencial para ti y yo sé que muchos de ustedes ya están experimentando estas energías en sus vidas y eso me encanta, me alegra muchísimo. Vamos a preguntarle a los ángeles del amor, que nos dice acerca de esta persona de interés, esta persona que quiere conquistarte y robar tu corazón. Vamos a mirar, ¿cuáles son los mensajes de los ángeles del amor para ti? Mira, aquí nos habla de muy pronto, muy pronto, muy pronto viene esa persona que quiere darse esa oportunidad contigo. También nos habla de que si tienes una pareja actual, dedíquense tiempo, ¿sí? De pronto trabajo, preocupaciones, ocupaciones, dedíquense tiempo y salgan de paseo, corto paseo, puede ser de un día, dos días. Se escapen a la naturaleza, disfruten de unas buenas copas, de un vino, de la tranquilidad a la naturaleza, que les permitirá poder poner muchas cosas en orden en su vida en conjunto y obviamente a nivel particular. Se van a armonizar muchas cosas. Así que dedícate tiempo a ti, dedicándole también tiempo a tu pareja, a tu persona de interés. Y veo que viene en invitación, viene invitarte a proponerte esta salida. Vamos a mirar, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona de interés? Para Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona de interés? Para Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Verdaderas intenciones que viene, viene rápido, viene rápido, rápido. Es una persona con un espíritu muy juvenil, viene rápido a hacerte esa propuesta porque ya el pasado ya lo dejó, lo dejó atrás y quiere venir, ponerle toda la energía. Así, haya vacíos sentimentales, los deja atrás porque quiere venir a compartir contigo en prosperidad, en abundancia. Digamos que ve en ti una persona seductora, le gusta como tu coquetería, digamos que le gusta también mucho tu cabello, le gusta cómo mueves el cabello, la sensualidad y esa armoniosidad que tiene. También le gusta. Esta persona, Leo, puede ser una persona de cáncer también. También Aries, Libra, Tauro, lo veo muy presente. Y ve en ti como una persona fértil, fértil para proyectos, para sentar raíces firmes en la relación. Le gusta tu capacidad organizativa, le gusta esa capacidad que tienes de armonizar los espacios. Te ve armónica, te ve radiante, te ve radiante, bello o bella. Así te ve, así te percibe. Y ese es ese afán como de venir rápido a decírtelo. Vamos a mirar, bueno, con los mensajes angelicales. Ya vimos la percepción que esta persona viene de ti, a que viene. Quiere tener una relación próspera, armoniosa y segura contigo. Vamos a mirar los mensajes de los ángeles que traen para ti en relación a esto. Vamos a sacar tres cartas. Y nos dice que estás en un momento de tu restablecimiento de tu energía espiritual. ¿Sí? Como dice, que debes dejar atrás y empezar un nuevo ciclo, reconciliarte para que todas estas puertas del amor, del valor y la economía se abran para ti. ¿Sí? Debes pedírselo a tus ángeles que la situación va a mejorar. La situación va a mejorar para ti. Y eso me encanta. Vamos ahora con el cristal. ¿Qué cristal te recomiendan los ángeles? ¿Y cuál es esa energía que debes trabajar con ese elemental del cristal? Aquí hay una carta que quiere salir. Y mira, peridoto, peridoto, peridoto. ¿Sí? Esta, esta piedra. Y dice, lecciones vitales. Puedes liberarte de un patrón negativo. Mira, mira que acertado con este proceso de reconciliación que tienes que hacer. Puedes liberarte de un patrón negativo, recurrente, rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición de dicha situación, que dicha situación te ofrece. Todo lo que experimentas en tu vida te trae un aprendizaje. Si elevas tu nivel de conciencia, coges el aprendizaje. Si no, lo que haces es repetir esos patrones. Entonces, por eso, es la reconciliación con tu pasado para que dejes repetir estos patrones y te abras a esto, te abras a esto. Y a vivir esa plenitud de reconciliación de la felicidad personal y la realización y vivir la abundancia en pareja con esa persona. Porque lo contrario que vas a estar haciendo, pues atrayendo otra vez las mismas personas, las mismas relaciones. Y tú dices, no, el amor no es para mí, ya perdí la creencia en el amor, esto no sirve. Entonces, conecta con esta energía del perídoto, perídoto, perídoto se llama, de este elemental. La puedes conseguir, si no la consigues, puedes imprimir la imagen a color. Y vas a tener la siguiente afirmación, la cual puedes hacer al acostarte todas las noches y al levantarte, para que empieces a resonar en esa frecuencia y te habla de lecciones vitales. Entonces, puedes escribir lo siguiente. Me libero cada día de estos patrones negativos, conscientes o inconscientes, que llegan a mi vida. ¿Sí? Para que me permita conocer la lección y la bendición que dicha situación ofrece a mi vida. Gracias, 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 así es, y hecho está, hecho está, hecho está, gracias, gracias, gracias. Esta es como un ejemplo de frase que puedes manejar, pero tú puedes escribir la que resuena en ese momento, o puedes escribir inicialmente esta, y después van surgiendo otras frases en tu vida. Vamos a, vamos a mirar qué mensaje tienen los ángeles de la abundancia para ti. Qué mensaje tienen los ángeles de la abundancia para ti. Aquí hay una carta que nos quiere salir y dice, colaboración. Y el mensaje es el siguiente. Acógele alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional. Como resultado de ellas, se beneficiarán ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Así que, si estás pensando en un proyecto o algo, pues conecta con la divinidad, que la divinidad te va a mandar ese angelito para ayudarte. Así que, me encanta esta lectura y te deseo muchísimo éxito, Leo.